Música Señor disculpe, ¿se puede saber qué es lo que le pasa? Es que salí de mi casa a comprar pan y terminé aquí tomando cervezas. Ya no se puede confiar ni en uno mismo. ¿Aló? Hola mi amor. Oye mi amor, estoy aquí en la tienda y hay unas botas de 400 dólares. Yo siempre he querido esas botas mi amor. Cómpratelas, cómpratelas, cómpratelas de inmediato, te la puedes comprar. Mi amor, y hay un traje de 300 dólares mi amor, es un traje de diseñador único. Único, mi amor, para ti lo mejor, cómpratelo, no escatimes en gasto. Papi, y es una cartera, una cartera espectacular. Ya dije, cómpralo, cómpralo. Y un anillo de diamantes que hay, también lo puedes comprar. Aprovecha que estás ahí, puedes comprar todo lo que tú quieras. ¡Oh papi, muchas gracias! Oye, disculpen, ¿de quién es este celular? Hola, Miau, ¿cómo estás? Bien. ¿Fuiste a la fiesta de Pedro? Sí, estaba muy divertida. ¿Y tú no fuiste? Es que a mí no me invitaron. Ah, pero no te perdiste de nada bueno. Solo habían cuatro gatos. Tengo que bañar al perro en la bañera, porque en la lavadora se marea mucho. Un grupo de frutas y vegetales se encuentran disfrutando de tremenda fiesta. En ese momento, el banano se acerca a la pera y le pregunta. Oye, ya se va a acabar la fiesta, y tú no has bailado. Es que el único que me ha sacado al bailar es el tomate, y ese tomate baila pura salsa. Papi, mira al vecino, todo el día cariñando y besando a la esposa, y complaciéndola en todo. ¿Y por qué tú no haces lo mismo? Porque yo no conozco a la esposa del vecino. Soy un aférrimo a la lectura. Mira el libro que estoy leyendo. Se llama Valores, Cultura y Mucho Más. ¿Y dónde lo compraste? No, me lo robé de la biblioteca. Fui donde mi mamá a decirle que estaba triste y que iba para el psicólogo. Ella me dio una nalgada y me dijo, no seas pendejo, aquí está la comida, disfrútala y sé feliz. Give it to me like I love you I love you